Hace aproximadamente una hora, un camión de grandes dimensiones se iba transportando por calle de los filtros a la orilla del canal margen izquierdo, cuando ha caído al cauce, se cruzó el carril y ha caído al cauce y ha quedado atascado en un puente unos 500 metros de agua abajo de donde se cayó. Por tal motivo, el canal empezó a borrarse, hubo que cortar, activar el protocolo de emergencia, hubo que cortar el canal marginal y derivar el agua por el río hasta que pudiéramos disminuir el agua. ¿Van a tener que sacar el tendido eléctrico para que puedan trabajar la grúa? Ahora en este momento la empresa propietaria del camión está buscando la grúa para traerla lo antes posible. Hay que sacar una línea de electricidad que pase por el par para que pueda trabajar la grúa y bueno, la idea es que lo antes posible lo saquen para poder recibir la dotación de forma normal.